Nadia Torres entrevistó a la creadora en Mujer de Hoy. Veamos. Con toda su fuerza y esplendor regresan los aros que en los ochentas de huella. Los doorknoppers son un estilo de pantalla o de aretes, como dicen en otros países, que originaron de verdad en los 1980s, aquí en Nueva York, cuando estaba empezando el movimiento de hip hop a coger auge. Entonces había muchos artistas como Sutton Peppa, como Roxanne, que era una rapera, que usaban este tipo de aretes, que era muy grueso y tenía una textura como el bambú. Sebiu Michelle Anastos es una diseñadora hispana que ha reinventado este estilo clásico y ha logrado transformarlo en una pieza cautivadora y seductora, clave en el mundo de la moda. Uso diferentes texturas y patrones con pequeños trozos de cuero para crear piezas que son únicas y especiales. Y ya las vemos enmarcando el rostro de varias famosas. Sebiu ha ya diseñado para Beyoncé, para Nicki Minaj, para Mary J. Blige, para Lisa Kiss. Estas son todas mujeres que son muy glamorosas. Más recientemente la actriz Nicole Kidman apareció en la portada de una revista con un par de aretes de anastos. Una moda con raíces urbanas, la cual ha revolucionado para integrar elementos y texturas exóticas para un estilo final muy elegante y sexy. Es para ser una mujer glamorosa, aventurera, que no le tengan miedo a la moda, no le tengan miedo al color, no le tengan miedo de verdad a ser impresionante, a tener algo llamativo puesto. Hay que luchar y hay que lucir bien, siempre. Una moda que vale la pena no dejar pasar, así que mejor hablan en la puerta de par en par y dejen una estela de estilo al pasar. Nadia Torres, oficiero 47, Telemundo. Mucho cobotito, ¿ah? ¿Pero te gusta?